hola gente estamos acá vamos a reaccionar lo que viene siendo alemán con big soto se llama mi loca y bueno big soto no lo conozco sé que tiene un visual rap o sesión el único visual que no he escuchado hasta ahora me he escuchado todos menos ese o sea no sé por qué sinceramente como no lo conocía dije bueno también no va a ser tan interesante y luego vi por todos lados que explotó ese visual rap sesión y bueno no sé si ustedes quieren que lo traiga algún día a ese visual rap sesión lo traeré pero vamos a ver qué onda en este momento con alemán y big soto un feed quise escuchar algo de flow por eso estoy acá y sé que lo van a tener al menos por alemán a big soto no lo conozco qué les dije ese es big soto me imagino porque no reconozco la voz me imaginaba que iba a hacer un tema así pero dije bueno qué importa la lírica vamos a escuchar algo de flow que realmente ya no tengo que andar buscando lírica sino también hay que disfrutar los buenos flow que se sacan algunos trapero o raperos lo que sea en general y dije bueno vamos a darle un mando a moto ando con un par de locas me siento en la flota llevo días sin pensarte y solo me la paso buscándote no recuerdo como te llamo va a ser más romántico que de como era que se decía erótico el tema pero si claro es un tema más erótico o sea de ese estilo pero si sea así va bien va a ser más o menos romántico más pero me imagino tocándote totalmente al desnudo envueltos en sabanas blancas ya te soñé que video igual que calidad hay video y nada se notan que esas tres tipas son altas motelos te doy un beso ¿qué es ese? todo este humo me pone muy tierno bien pegadito ah no dije para ese loco se va a ganar a las tres o sea o alguna de ellas es la novia de ese loco para pero nada nada ahora entiendo todo hay que le vendría la marihuana por qué me pixelía la marihuana guacho estoy en uruguay la veo todos los días eso pero no fumo oh es un policía de verdad porque por ahí gopixellearon la cara o sea así que andan lavando policías denuncias o multa oh en México se puede grabar a policía porque según tienen entendido que en algunos países si hay algunos no pero no es algo que pixelan la cara igual no se donde Big Soto y podría haber sido el video grabado ahí el lugar donde vive Big Soto que tal vez no es en México pero creo que en México si se podía este video me hace acordar mucho el de como era de la osa la placita escuchen ese tema en la placita no lo digo porque hay tres locas que también es como que andan por todos lados como me enganché cuando te probé yo tengo uno para aprender lo que te gusta están muy buenas o sea muy lindas no altalrata son altalrata igual sabes que dos pedes cámara de seguridad y para la cárcel llegaron a la casa del alemán me imagino el alemán ¿con qué compraron eso? en nada no nos costó nada no, 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 no tiene una voz muy buena en alemán para ser flow o sea creo que es una voz rajada que le hace sonar demasiado bien te vuelo a lo lejos yo le llego tanto humo deja ciego no te acabes te lo ruego a tus pies y no lo niego dame tu mano que despego cuando te tengo amor siento que vuelo oh me encanta eso otra vez lo hizo el alemán o sea en una parte más atrás el tema también hizo como ese ese flow muy bien quedó pará el Big Soto ¿dónde está? o sea el alemán se queda con las 3 cheto alta fiesta pero ¿por qué tenés que estar alrededor de él? o sea vos hay más espacio en toda la habitación tengo pa' enrolar o sea el inocente ¿viste? no sé igual alto video o sea un video muy muy no sé me hace acordar otro video que sacó él que no me acuerdo con quién que también que también hablaba más o menos de marihuana bueno no sé cuántos temas tiene hablando de marihuana pero a uno que también tenía harto flow y era como en una habitación más o menos saltando y todo a ver a ver si a ver si vio a ver si vio puedo juntar Big Soto con el alemán y tuvo que grabarlo solo el alemán y muy bueno el Big Soto me gustó mucho su parte y el estribillo y todo así que puede que el reacciona subís al rap sesión más adelante si me lo piden y bueno creo que acaba ahí está mira ahí está Big Soto fin apareció en el video dije ok y cuándo va a aparecer ahí está ya está me imagino ahí hablando che el alemán con el Big Soto che yo voy a grabar acá en mi parte el video con tremendas cámaras y el Big Soto diciéndole ah bueno yo también voy a grabar mi parte acá pero lo voy a hacer con mi celular tranca o sea uno con tremenda calidad y otro con el celular nomás bueno espero que hayan disfrutado me gustó el tema buen flow quise escuchar algo de flow ya que estaba acá jugando el GTA estaba re quemado y dije me voy a desestresar o sea escuchando un poco de flow porque con el GTA online Dios mío estoy harto ya y bueno dejen su like suscríbanse y recuerden si están acá es porque la música nos unió yeah